Quisiera tenerte una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Te fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Y como extraño verme feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo alidias mi alma Lléname de paz En los brazos de un ángel Estarás ahí Donde duermen los sueños Y se vive siempre sin fin Te llevaste momentos No volverán a ocurrir Pero tengo esperanza Que también yo llegaré ahí A estar junto a ti A estar junto a ti Quisiera tenerte Una vez más Una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Te fuiste de aquí Es tan duro Es tan duro pensarme sin ti En los brazos En los brazos de un ángel En los brazos de un ángel Y en los brazos de un ángel Y en los brazos de un ángel Y en los brazos de un ángel Pero tengo esperanza Que también yo llegaré ahí A estar junto a ti A estar junto a ti A estar junto a ti A estar junto a ti